Este jueves 28 de julio se registró un fuerte accidente automovilístico tipo choque frontal entre una unidad de transporte público y un automóvil particular en hechos que se presentaron en la carretera federal 49, kilómetro 155-700, tramo Las Arsinas, La Capilla, Ojo Caliente, Zacatecas. En este desafortunado accidente, hasta el momento se contabilizan 15 lesionados, entre ellos dos menores. Al lugar acudieron paramédicos de protección civil del municipio de trancoso, protección civil del estado, remesa, PC, pan filonatera y cruz roja y desafortunadamente confirmaron que dos personas perdieron la vida. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Zacatecas inició cinco carpetas de investigación contra quien o quienes resulten responsables por la probable violación a la Ley Federal de Armas de Fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delito contra la salud. Lo anterior derivado de las propuestas a disposición por parte de elementos de Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, quienes lograron el aseguramiento en varios operativos de diverso material bélico y droga. Lo asegurado por las citadas instituciones fue cuatro armas largas, un barret, un arma corta, 46 cargadores para arma de fuego, 784 cartuchos para arma de fuego, 261 dosis de metanfetamina, 99 dosis de cocaína, 44 dosis de marihuana, 16 cigarrillos de marihuana y 4 vehículos. La Universidad Autónoma de Zacatecas señaló que el Hospital Universitario es un proyecto académico que se encuentra listo para ser puesto en marcha. Para tal fin, docentes de la Licenciatura de Arquitectura informaron que alumnos de séptimo semestre fueron quienes hicieron este trabajo arquitectónico como parte de su formación como profesionales en arquitectura. Cabe señalar que este proyecto estará conformado por todas las áreas que forman un hospital. Su concepto fue enfocado en las fases del proceso de la vida, desde el nacimiento hasta el deceso. Su proyecto derivó en tres torres. En una torre estará consulta externa, lo que son consultorios, laboratorios, imaginología, rayos X, tomografías, así como un área administrativa. En la siguiente torre, que es la mayor, estará urgencias, quirófanos, cirugía y el área de hospitalización. Y por último, el edificio de estacionamiento. Este viernes 29 de julio se realizará la gran inauguración de la temporada 2022 de la Liga Cisnova, a las 19 horas en el gimnasio Marcelino González, con el enfrentamiento que sostendrán mineros de Zacatecas y correcaminos de la UAD. El viernes de baloncesto en Zacatecas arrancará desde las 5 de la tarde con el Minero Fest. El estacionamiento de la Casa de los Zacatecanos se convertirá en un lugar donde los patrocinadores realizarán diferentes actividades de entretenimiento en un ambiente totalmente familiar.